Muy buenas a todos ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Y bueno, estamos aquí en una partita de Slum Dominion Panamá República Vamos a ir con Franco Madre mía Yo voy a ir a casa G Mira, vais a ver un accesorio que no es ni medio normal En mi Ahora ya lo verán Solo digo que es fuerza pedo Y está para Para ser un guarro Para esta mierda ¿Qué falto? Si he pegado un tiro Me matan a mí, ¿sabes? Es que tú eres tú y tú eres tonto Me han reventado Que hay una de atrás ¿Qué fuerza pedo de mierda? ¿Qué fuerza pedo de mierda? Toma, no te lo has hecho No te lo has hecho Hijo de tu madre Toma, uy Casi me hago un colapio Mierda, mierda No me lo has hecho No me lo has hecho No me lo has hecho No, tío Mierda Mierda, me ha matado al final Te me deberías sacar de nuevo Mierda, 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 mierda Me la he pegado Me la he pegado de tronco Toma Ha pillado Uy Toma Seguro, seguro, seguro Que está muerto O sea, tú es que eres tonto, chaval Vale Otro Tío Me llego a cargar a esos, tío Con la pipa Así Campeando como un macho Te voy a decir Que chaval Vale, pero os doy yo a V, ¿sabes? ¡No, cabrón! Joder Y me matan el de cuchillo, ¿sabes? Esto Qué desgraciado, tío Y me matan uno del de cuchillo, tío Vamos, amigo Yo te cubro Tengo una caja G Ajá Eh, pues al final me va a gustar el de cuchillo, ¿eh? Hostia Fuerza pedo Oye, 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 oye ¿Qué pasa? Hostia, que no es un cadáver Que no es un cadáver No, pensé que era un cadáver, tío ¿Cómo te defines? Luego ya le he visto Que no es un cadáver Sí Un cadáver Fuerza muerta Toma Vamos, pero esa baja ha sido Buena Ya, ya me lo quita Cuidado, chaval, que pillas Yo por detrás Vale, qué susto me ha metido el cadáver Toma, monta la cabeza Cuidado, vale, nos vienen por el lado Vale O sea, me da igual A mí Pero si le he hecho un Gilmarque Vale, me cargo al que no es Me he cargo al que no es, tío Pero has visto lo que ha pasado Me he cargo al que no es Y me he cargo al que no es, tío Me he cargo al que no es Vale, y uno roba Cabronazo de mierda Me estoy hinchando ateros a la cabeza Un cristal ¿Qué haces, campeando? No ¿Cómo no me le cagas, tío? No, ¿cómo no te lo cagas? Eso mismo digo yo, tío ¿Qué haces, tío? No confiado, aunque... Ahí va, ahí va, tú Eso pasa por fiarte de mí No Se van a acabar Por su... Se han matado los dos Han querido morir Pues van a morir Hijo de tu madre Hijo de tu mamá En el hacía de la muerte Vale, tío Es que lo que no me gusta en la colección Es que no hay vehículo para moverse rápido, tío Es que eso que acabas de decir Es como si dices Que quitas en los vehículos y se maten Es que sí Vale Te ha costado, hombre, te ha costado No No, me lo ha quitado Tío, 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 tío Joder, joder, que nada ¿Qué, qué, qué? ¿Qué todo? Ah, pues yo tengo majetud Yo tengo majetud Por tu cara bonita, ¿sabes? ¡Mierda! Me lo han hecho a mí Mierda Uno de momento Que es positivo ¿Qué es su historia? ¿Qué es más? ¿Viste? No, no eres tú, ¿no? Claro, que es que, claro Siempre se dan las bajas Del equipo que gana Sí, sí Ah, vale No, es que pensé que habíamos perdido Es que antes hemos jugado contra los mismos Y hemos perdido Y parece que ahora lo hemos remontado Porque estamos nosotros Es que antes habíamos llevado ya En terminar Y... Esto no puedo enseñar Y por eso no lo hemos grabado Porque es que, claro Me llevo yo, claro ¡Mierda! Vale, me he ponido otra vez No, y me lo quitan Le han pagado enemigo No, tío Madre que manco Si lo han dado todo Para luego ¿Cómo es esto, tronco? Espía He pillado yo No, tío No, tío Es que está con esas dos A ver qué hago yo Como yo al fantástico Esto yo siempre digo Que es una francopeta Y eso siempre digo Que es un maldito campero De mierda ¿Qué haces, tío? ¿Qué coño? ¿Por qué cambias, chaval? ¿Por qué cambias? ¿Te crees guay? ¿Yo hago esto? Pero, tío Pero, tío Llego yo y me lo cargo Llego yo y me lo cargo Le estaba tocando la verdad, tío ¿Qué? ¿Pero cuántas caras le tengo que...? El de la esquina La derecha La derecha La esquina ¡Ese! ¡Ese! ¡Ay! ¿Qué has carado? ¡Cuidado! ¡Uy, qué susto! Las que están tan guapas Vienen aquí abajo ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado con la KSG! ¡Ahí, ahí! A mí me ha matado A mí me ha matado Es una maldita francopeta, tío Mira, voy a estrolearles Que les voy a poner esto aquí ¡Y se van a joder! ¿Lo has visto? Pero, ¿qué conexión tienen? ¡Qué cabrón! Toma Buenas Se la ha llevado bien puesta Cuidado, cuidado Antes de entrar Cuidado en las esquinas Justo en la esquina ¡Me mató! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mierda, mierda! ¡Y me matan a mí, tío! ¿Por qué no matan al otro? Es que sí ¿Ves? Espera, que yo vuelvo a hacer lo mismo con esto Vale, si hay dos ahí Si es que hay dos Es que se me ve ¡Oh! Vale Ahí está Uno ha pillado El otro Cuidado ¡Vallista, vallista! Voy a aprovecharlo ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Campero! ¡Campero de mierda! ¡Muere! ¡No! Ha muerto Ha muerto yo Ha muerto yo Campea, campea No no more Ahí hay un pavo, tío Y llego yo y me lo cargo ¡A la mierda! Llego yo y muero Más bien ¡Joder! Pero me matan de todos los lados, tío ¡Lagando P.E.M! ¡Madre! Y eso volumen así Ha salido todo hostia, ¿no? ¿Por qué no quitan, tío? ¡Toma! ¡La que le metió! ¿Por qué gritan? ¡No! Cuídala, eh ¡Lol, bol! Hoy a dos, tío Mira, voy con las bales En serio La bala fue al matar Ahí va el primero Ahí va, ahí va, ahí va Por la derecha Vale, se va a acabar ya la partida Si me ha dado la última Me muero, tío No, tío Rápido, rápido, me la tengo que hacer ya No, yo ¡Ahora, tata! ¡No! Me la he hecho yo Me la he hecho una mía ¿Qué es que me la he hecho yo? Por fa No, tío En serio, concentrado Vale, y no le mata, al final Pues bueno, ya he terminado la partida Es la hora de dejaros Yo quiero cortar con vosotros Ya no os quiero No, era broma Si os quiero A mis suscriptores, claro A los demás Si queréis que os quiero Pues suscribero Y bueno, chavales Ha sido un placer comentar con vosotros De nuevo Suscribiros Darle a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.